Y gracias al trabajo que la Fundación Paz y Esperanza está haciendo aquí en Milagro, hoy nos acompaña Alexandra. Bienvenida. Bienvenida y gracias por la valentía de venir a contar su historia. Gracias por venir también a hacer que muchas mujeres abran los ojos sobre lo que es vivir violencia, sobre lo que puede provocar callar ante la violencia. Yo antes era una de esas personas que no conocía mucho acerca de los derechos de los niños, adolescentes, y ahora ponerla en práctica a otras personas que no lo conocen. ¿Algún mensaje para los jóvenes? Que luchen por sus derechos y que no se dejen vulnerar por absolutamente nadie. Vamos a seguir comentando con tu obra de amor, de valores, y como nosotros jóvenes conocemos y estamos informados, vamos a venir a este lugar a informarnos, a seguir adquiriendo conocimientos, y creo que es algo que deberíamos seguir impartiendo, tanto al entorno y a donde nos desenvolvemos. Entonces, por una parte sería la comunicación, así mismo como ya lo decían mis compañeros, el reconocer que uno también es aquí. Lo tenemos por referencia en nuestra vida, que tenemos un problema en la vida sentimental, permitimos que ese problema afecte nuestra vida, y ese problema nos ocasiona otro problema en lo familiar, en lo espiritual, en lo económico. Por ejemplo, tenemos aquí varios temas importantes. Uno de esos temas importantes es que nosotros los hombres nos creemos mayor que los demás. ¿Qué significa creerse mayor que los demás? No reconocer que nosotros necesitamos de ayuda. Creerse mayor que los demás nos hace pensar que porque tenemos un bien, un amor, un caro, podemos humillar a quien no lo tiene, cuando no es así. ¿Por qué? Porque si lo tenemos, debemos agradecer por las cosas positivas que Dios nos ha dado. Ese es un tema que nosotros cogimos. El otro punto, ¿qué dice? Matratar a su pareja menopreciando a los demás. Entonces, que los niños, niñas y adolescentes podamos recibir esas capacitaciones, esa ayuda psicológica hacia la problemática que nosotros estamos teniendo, hacia ver que nuestra mamá está siendo violentada. Eso nosotros, como defensores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, le queremos hacer entender. Muchas gracias. 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 Gracias.